Hoy me sentí un poco ese chaval. Tenía un poco de arrecío por la mañana cuando me desperté. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo, dando el callo una semana más. Lo prometido es deuda. En el anterior programa decíamos que, y hablaríamos en el programa de hoy, de cómo había quedado España en la UEFA Nations League y podemos celebrar moratazo, o como tituló, creo que fue un mundo deportivo, braatazo, en Braga, victoria de España ante Portugal, 0-1, y España primera de grupo está en la final four de la UEFA Nations League. La verdad es que el mundo deportivo destaca por hacer sus titulares porque en el libro también he cubierto una vez que España jugó fatal y al día siguiente tituló como La Floja. Y o sea, quieras que no, tienen a alguien ahí que sabe. Sí, además con las ciudades de Portugal se puede hacer la gracia, ¿no? Tipo lo de Aeroporto, de Oporo, pues bueno, esto de Braga, pues fue un pepinazo. Porque se me fue en el minuto 86, ¿no? Aparte de un partido que se le complicó a España. O sea, la verdad es que tú te ves el resumen y son 70 ocasiones de Portugal. El partido de Unai Simón no tiene ni medio sentido. Estuvo genial. Lo de Unai Simón con España está siendo espectacular. Solo que estábamos tan curados de espantos con los porteros que ya casi ni valoramos lo bien que lo está haciendo. O sea, como estábamos acostumbrados a todo lo contrario, pero la realidad es que Unai Simón está. O sea, es que hizo una parada a una mano de estas palomitas que quedan estilizadas, ¿no? Lo siguiente. Aparte, ¿guardar algún tipo de relación que tenga cierto parecido físico con el Rey Felipe? Bueno, le faltan como 10 centímetros de menos que el Rey Felipe es muy alto. El Rey Felipe es muy alto. Es que es una barbaridad ese hombre. Pero puede ser, ¿eh? Tiene un aire, ¿eh? La barbita, el pelito... Es cierto. Es cierto, es cierto. Pero la verdad es que es un gustazo tenerle... Sí. O sea, es tener una posición fija. Sí. Una posición fija y una posición muy importante porque con De Gea estabas ahí con la mosca detrás de la oreja de, vale, me puedo hacer un paradón, pero es que me puede liar el partido. Exacto. Y la verdad es que luego toda la prensa criticó a Cristiano, como suele pasar cuando no consigue ser decisivo, pero yo no creo que hiciera un buen partido. No. De hecho, es que tuvo un par de olfato goleador puro, que de hecho la última se la paró con la rodilla, una y Simón, sin saber muy bien cómo, porque fue más de reflejo. Porque fue... O sea, se abrió hueco con su propia espalda y sacó un punter ahí con la derecha y... O sea, que podía haber sido gol perfectamente en el minuto 89 y pasaba a Portugal. Oye, después, nosotros cuando se anunció la convocatoria pusimos un tuit en nuestra cuenta, que por cierto no os podéis seguir, arrojando un podcast suplente en Twitter. Pusimos un tuit en nuestra cuenta diciendo, aquí somos soldados de Nico Williams. Sí. Qué dos partidos, qué irrupción en la selección y yo creo que, a no ser que en este mes y medio, dos meses que faltan para el Mundial, se lesione, le nacionalicen ganés o vamos, venga, venga a Saomo, a Guían, a su casa de Bilbao, a convencerle. Yo creo que tiene el billete más que asegurado para Qatar. O sea, es que es un tío que te revoluciona todo, regate, tiene pase, tiene... Es un peligro. Cada vez que la tocas, peligro y es súper habilidoso. O sea, a mí me tiene locador. Sí, siempre hablamos de lo bien que saca los revulsivos, Luis Enrique, como con Adama Traorey, la verdad es que harán contra Nico Williams, que yo creo que es como una versión mejorada. Aparte, o sea, no son iguales, pero técnicamente esa velocidad pues sí que me recordaba, ¿no? A esa galopada ahí en la esquina y que a fin de cuentas lo que hacía era abrir espacios y que Portugal tuviera que defender en vez de atacar e intentar meter el gol en los últimos minutos. A mí me parece que esa función de un jugador suplente, es decir, de recambio, es de lo que mejor puede hacer porque a fin de cuentas es cansar al rival en un momento que tienen que ir arriba si no se vienen abajo. Aparte, es un tío que mola. ¿Viste la entrevista esta que le hacen...? Sí, lo de Ouskera, no. ¿Y el de Ouskera? Cero. ¿Qué le pides a Pedro Sánchez? Y se queda así y dice, que bajen los impuestos. De los creadores de APDE, ¿eh? Me estoy dando cuenta que todas las entrevistas hechas a dos miles treses, dos miles cuatro, están siendo así, ¿eh? Yo no sé cómo van a venir las nuevas jornadas de generaciones, pero bueno, o sea, se supone que ellos y nosotros tenemos que pagar las pensiones a nuestros padres. Entonces, veremos a ver en qué degenera eso, porque va a degenerar. Vaya frase, acabas de sentar la pidaria, ¿eh? Sí, sí. Hombre, ahí me has pillado, ¿eh? Pues, también queríamos comentar sobre todo esto de España y tal. El tuit que pone Luis Enrique esta semana, después de clasificarse España, saca a Luis Enrique, sinceramente, me vino un poco de recuerdos del Vietnam. Sí. Saca una tablilla de Excel que, bueno, para el que no lo sepa, Rubén y yo estudiamos periodismo y comunicación audiovisual. Y la verdad es que el tema números, matemáticas y tal, quizás está de última en nuestra lista de pasiones. Returbiada, vamos. O sea, nada. Y si está de última en nuestra lista de pasiones, está todavía más abajo en nuestra lista de habilidades. Sí. O sea, ya no es solo que no nos guste, sino que se nos da muy mal. Entonces, hemos tenido alguna asignatura de Excel y tal a lo largo de la carrera que nos ha llevado un poquito por el camino de la amargura. Pero, saca Luis Enrique un Excel en el que incluye a las principales selecciones europeas, España, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, País Bajos, Portugal, Dinamarca, Alemania y Croacia. Y pone los resultados que han tenido estas selecciones en la Nations League 2020, en la Eurocopa de 2020, en la clasificación del Mundial y en la Nations League. La única que tiene las cuatro clasificaciones en verde, según Luis Enrique, es España. Subcampeón en la Nations League 2020, semifinalista en la Eurocopa, clasificación al Mundial, es primero de grupo, y la Nations League Final Four. Sí. O sea, que al final es un poco relativo, ¿no? Porque más allá del primero de grupo, todo lo demás no ha terminado de culminar, ¿no? Es verdad que la senda es muy buena comparado con uno de los demás, pero solo Italia, ¿no? Puede decir, bueno, yo por lo menos gané la Euro, que es bastante más importante que el resto. Bueno, lo hablo de la clasificación del Mundial, pero digo en términos de trofeo. Sí. Pero es que yo me imagino a Luis Enrique, después de que todo el mundo se cabree con él por no convocar aspas, se pone con el Windows Excel, Microsoft Excel, y dice, voy a hacer un condicional, sale en rojo, si no has clasificado, si es segundo grupo, ¡pum! Y de repente ve cómo se pone en mitad en rojo y dice, ¡ah, España verde! Y bueno, una repesquita ahí tonta de Portugal, que esto lo voy a poner ahí en amarillo. Hago un bilucado con la hoja 2 y demás. Ojo, aquí estamos poniendo técnicas. Sí, sí. Bueno, en nuestro canal tenéis tutoriales de Excel, ¿vale? Y los iremos subiendo así. Pero, ¿qué opinas de que Luis Enrique saque pecho de esta manera en redes sociales? Y aparte acompaña la fotito de Excel con un, solo por poner las cosas en contexto. Sí. A ver, es cierto que... Se ha criticado mucho. Sí, se ha criticado mucho y es verdad que esto como que ayuda a ver, diciendo, no solo España, sino para que veáis que si os metéis conmigo, flipad lo que tenéis que meter con el danés, con el técnico italiano, con lo demás, porque está muy parecido. Y a mí eso me parece bien, porque ayuda a relativizar, ¿no? Que dices, vale, es que estamos todos iguales, como lo del COVID, ¿no? Vale, estamos todos iguales, nadie se puede criticar nada. Pero sí que es cierto que llama la atención que sea un entrenador por Twitter. Pero ojo, que yo creo que también esto es el postmodernismo, ¿no? A partir de ahora, cada vez más, igual que Carlo Ancelotti cuando sube fotos con una edición mejor que las nuestras ahí en Instagram y Twitter, pues yo creo que a partir de ahora va a ser todo así, ¿no? Cada vez veremos menos rueda de prensa y más desde la propia red social, desde un libre de Instagram o de lo que sea. Es que me recuerda mucho a Mourinho, recordándole a un periodista en rueda de prensa. Yo soy el entrenador con más Premier Leagues, más Champions. Claro. Antes hacía así y ahora lo hacen así, por Twitter. O sea, es un cambio. Pues ahí está el bueno de Luis Enrique. Cerebramos, evidentemente, que España ya ha pasado como primera de grupo. Y a ver qué tal lo hacemos en la Final Four. Yo tengo muchas ganas del Mundial. Yo también. Y espero, le leí a Miguel Quintana el otro día, espero que en este parón hayamos jugado todos nuestros malos minutos de fútbol de este año porque han sido los dos partidos de España bastante... Bastante flojos, sí. Bastante flojos a nivel juego. Pero es lo que decía él. Espero que todos los minutos malos de fútbol se hayan quedado aquí y en el Mundial vayamos los partidos. Sí, pero no seamos los primeros que ganamos un Mundial o una Eurocopa como este último partido. Mira, Grecia. O sea, Grecia en 2004 la Eurocopa la calcó como el último. Fue ganando 0-1, que si 1-1, luego 2-1, en penalti, lo que sea, y al final saltó. El podcast suplente con Alex Green y Rubén G.Bielsa.